¡Bluey! Es la casa del árbol de Bluey. Hay tanto por explorar, corre hacia la hamaca. Sube la escalera hasta la cima. ¡Oh, qué hamaca tan relajante! ¡Una puerta secreta! ¡Hadas! Hora de cenar, niños. ¡Ya vamos! La casa del árbol de Bluey viene como se ve. ¡De vulcanita! ¡Bien!